Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a enseñar cómo crear una firma de correo electrónico profesional. Para crear esta firma de correo vamos a utilizar la herramienta mysignature.io En la pantalla te muestro la URL que vas a ingresar en tu buscador para utilizarla. Entonces una vez que la ingresas se te va a abrir una pantalla como esta y lo único que tienes que hacer es darle clic al botón verde. También lo tiene en la parte de aquí arriba, cualquiera de los dos botones que utilices es más que suficiente. Entonces le vamos a dar clic. Y como puedes ver yo ya tengo rellenadas las casillas, pero te voy a mostrar cómo funciona. En la parte izquierda vienen varias pestañitas. La primera es general, en la cual vamos a introducir nuestro nombre, nuestro cargo, nuestro departamento, nuestra empresa, el número de teléfono personal, el móvil, un sitio web, Skype, correo electrónico y la dirección. Ahora bien, si no tienes todas estas opciones no importa, no las tienes que rellenar. La siguiente casilla es la de imágenes. Tienes que subir una imagen tuya lo más profesional posible y con la medida de 150 por 150 píxeles. Después viene la pestañita de redes sociales. Aquí también vienen varias redes sociales, pero solo ingresa las principales. Como puedes ver aquí, yo ingresé Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube, porque son las únicas redes donde me mantengo activa. Después, por último, te da la opción de elegir los colores de marca. Ok. Por ejemplo, en el mío es el azul y este anaranjado. Entonces, el tamaño de fuente lo puedes ajustar, lo puedes hacer más pequeñito o más grande. En mi caso, opté por el más grande. Mi color de fuente va a ser un negro. Ok. Y puedes escoger también la tipografía. Ok. Tiene varias. Yo, en este caso, escogí la Arial. Después, puedes elegir el ancho de la imagen. La puedes hacer grande, la puedes hacer muy pequeñita. Yo la voy a dejar más o menos en medio para que se pueda alinear con el texto y las redes sociales. La siguiente es la forma de imagen. La puedes hacer redonda, la puedes hacer cuadrada, como tú la quieras. Solamente mueves de derecha a izquierda, derecha a izquierda y se cambia de cuadrado a un círculo. Ahora, el tamaño de las redes sociales también las puedes editar. Puedes hacerlas grandes, bien pequeñitas. Yo, en este caso, las voy a dejar a la mitad para que esté alineado con la imagen y el texto. También puedes elegir un color de fondo para los íconos. Como puedes ver, aquí cambió a negro. Puedes escoger otro color. Sí, puedes ver cómo va cambiando. Ok. Y el color del ícono también lo puedes elegir, el que más te guste. Y prácticamente eso es todo. Una vez que ya estés contento con el resultado, el estilo que quieres, puedes dejarlo así o también hay otra opción. Vienes aquí y le das clic, elija la plantilla. Entonces, aquí nos va a hacer una muestra de cómo se vería con diferente tipo de plantilla. Esta es la que yo estoy utilizando. Ok. Aquí hay otro estilo. Con la raya a un lado, después de mi foto y en medio del... Antes del texto también. Ok. Con la foto aquí arriba. O con un fondo. Un fondo de color. A mí la que más me gustó fue esta, pero tú puedes elegir entre las que tú quieras, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es darle clic a la que tú elijas. Posiblemente, te comento esto porque ya me pasó. Si eliges otra plantilla, tengas que volver a ingresar la parte de los colores, por ejemplo. Vamos a probarlo aquí para que puedas ver a qué me refiero. Digamos que quiero usar esta. Y puedes ver que ya los colores cambiaron. Ok. Ya no está como yo lo había diseñado. Entonces, tengo que volver a hacer todo ese trabajo. Como puedes ver, ya lo cambié de anaranjado a negro. Y vuelve a pasar lo mismo si elijo cambiar la plantilla. Ok. Tengo que volver a poner. Puedes ver aquí cómo cambian los colores. Aquí algo, mira. En las redes sociales puedes elegir el color que tú quieras. O también le puedes dar clic a donde dice Brand Colors. Que va a ser el color, pues, de la red social. Pero si tú quieres que sean un solo color, pues, tienes que elegir el color que tú quieras. Por lo regular, para estar en congruencia con el color de tu marca. Pero si no, puedes optar por el color de la marca de cada una de las redes sociales. Entonces, yo voy a regresar a mi plantilla, la que había elegido anteriormente. Y voy a volver a ingresar los colores que yo había elegido anteriormente. La forma de los icons, los quiero redondos. La letra negra. Y quiero que sea arial. La imagen, quiero que sea un poquito más grande. Para que se alinee al igual que el texto. Vamos a ver. Así. Voy a agrandar un poquito las redes sociales. Y como puedes ver, ya está terminado. Ahora, lo que tenemos que hacer es darle clic a terminar. Una vez terminado, así es como se va a ver nuestra firma. Si no estás contento con el resultado, vuelves a dar clic aquí, a volver al editor. Y vas a regresar a donde estábamos editando. Le das terminar y vuelves aquí. Lo único que tienes que hacer es copiar, darle clic aquí y aquí te dice copia, ha sido copiado con éxito. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo que podemos hacer es ir a nuestro correo. Ahora, ya sea Gmail, en Gmail, vienes aquí debajo de tu imagen, de tu foto. Das clic aquí y viene esta configuración. Vienes a la parte de firma que está hasta aquí abajo. Y como puedes ver, yo ya la había pegado. Pero lo vamos a volver a hacer. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle clic derecho y pegar. Y como puedes ver, ya se ha pegado nuestra firma. Venimos hacia aquí abajo y damos clic en guardar los cambios. Ahora, vamos a regresar acá. Aquí, si regresas a la página, te va a dar los paso a paso de cómo instalarla en Gmail, en Outlook y en Apple Mail. ¿Ok? Si en caso no tuvieras ninguna de estas, aquí tienes el código fuente. Ok, si por alguna razón en tu correo te pide un código HTML o el código de fuente, pues viene si lo copias desde aquí. Este código, al pegarlo, pues te va a aparecer esto que está aquí arriba. Ok, entonces prácticamente es eso. Te repito, la página es mysignature.io. Ok, te la voy a dejar en la descripción de este video. La página está en inglés y en español. Y no tiene ni siquiera que iniciar sesión. Ok, es totalmente gratuito. Y eso es todo. Espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Con gusto te puedo ayudar. Hasta pronto. Hasta pronto.